Estimados asoleados, bienvenidos a nuestro patio verde que en plena temporada festiva de la Navidad 2020 les trae opciones ideales para que ustedes, como decimos en el buen nicaragüense, queden planchados con sus mejores amigos y familiares, utilizando como base nuestras plantas naturales. Así que le doy la más cordial bienvenida a la Guardiana Verde, mi amiga Rox, que alegría tenerte una vez más con nosotros. Buenos días, gracias Osman, aprovechando este sol porque hay frío, allá por Carazo está bastante templado el frío, pero por aquí en Managüita ya se siente el sol. Entonces yo creo que una opción para los y las nicaragüenses es ir a cortar, hacer poda, una tijerita en mano, este fin de semana pueden cortar viernes, sábado, la luna está bien para cortar, no pasa nada. Y la idea es con todo lo que tenemos sembrado en nuestro patio poder darle otro uso. ¿Cuál podría ser ese otro uso? Podría ser decorar un poquito cuando la gente ya tenga su, digamos, su mesa, este 24, la mesa de noche, puedes poner, por ejemplo, una pieza pequeña de romero a la orilla, digamos, de la servilleta o del cubierto que ya tienes envuelto. Podría ser también, si no tienen romero, una hojita o unas ramitas de tomillo. Todo esto es, además de aromático, comestible. Entonces nosotros también tenemos una propuesta, si quieres regalarle o quieres quedar bien con tu suegra, con tu mamá, con tu cuñado, aceite. En este caso hicimos aceite de oliva, lo aromatizamos con tres dientes de ajo y le pusimos aquí salvia, le pusimos tomillo y le pusimos romero. Entonces esto está fresco, digamos, un aceite que tiene prácticamente 24 horas de haberse, digamos, envasado, pero podríamos dejarlo una semana antes del 24 y para una vinagreta la misma noche buena o poder sofreír como ese pollito que estaba haciendo el chef en el otro lado del estudio, sofreír este pollo o la gallina, pues lo que vayas a cocinar con un aceite de oliva aromatizado con tu propia hierba. También tenemos otra opción, en este caso tenemos aquí una ramita de lavanda. La lavanda es una planta que ayuda muchísimo a relajarte. Las personas que padecen de mucho estrés, la gente que padece a veces y le cuesta dormir o conciliar el sueño, podemos hacer con lavanda esencia, pero esta no es comestible, sino puede ser para un masaje o tener un aceite de lavanda aromático, digamos, antes de dormir. Te frota un poquito, puede ser con aceite esenciales o incluso aceite de esos que le echas a los niños. Pues ya por último, puedes poner lavanda, puedes poner menta. Entonces tenés muchas opciones. Todo esto es cortado desde nuestro patio, es una opción, pero si usted en el patio tiene a lo mejor hierbabuena, a lo mejor tenés, por ejemplo, un cítrico, cortar hojas de naranja agria es súper aromático. Puedes poner un moñito de hoja con este palito de limonario, puedes cortar hojas de, si tenés palo de limón o naranja. Es decir, lo que sea que tengas, ocuparlo y lo natural siempre va a ser mucho más fresco, más barato. Si lo vemos en el tema económico, vos vas al patio y cortás, o sea, no estás pensando, ah, las voy a ir a comprar, voy a ir al súper, no sé qué. Entonces la idea es tener, digamos, lo que tenemos al alcance, poder hacer nuestros propios aceites y darle uso a todas estas hierbas. Porque la verdad es que nosotros los nicaragüenses somos como muy buenos a la cocina con perejil, con hierbabuena, con menta, con romero y lo que tengas. Hay gente que incluso cuando hace grande asado, no sé, en los pueblos cuando matan un peligüey, la gente lava la carne con guayaba, con salvia, es decir, te implica otro tipo de hierbas, pero todas están al alcance en nuestro patio. Entonces yo creo que esto es práctico y algo bonito, que le lleves un regalo a alguien de tus propias hierbas. Para mí, además de lo económico, es como un detalle decirte, te doy parte de mi patio verde en tu mesa este 24 de diciembre. ¿No afecta a nuestras plantas hacer la poda durante estos días? No, de hecho es genial. Siempre estamos proponiendo en el Nambume que entre más podes su planta, más bonita se pone. Porque el tema de las plantas es igual, es un ser vivo, es como cuando te cortas el cabello, ¿no? Decís, me voy a cortar las puntas como para renovarlo, para que tenga más volumen. Lo mismo pasa con una planta. Entre más la estamos podando, entre más la estamos cortando, ella rebrota mucho más fresca, más hermosa, más bonita. Entonces aprovechen esta fiesta, poden lo que tengan y de paso hacen un detalle. Vos te imaginás esto, ya le ponés un bramante, un yuti, un nacito verde, una cosa, y ya saliste del apuro para regalar un aceite. En este caso es un aceite de oliva, pero puede ser un aceite de coco, un aceite de aguacate, lo que quiera la gente cocinar. Simplemente aromatizarlo con las hierbas que tenemos en nuestro patio. Aprovechando tu experiencia verde en el tema, ¿recomendás una hora específica para hacer la poda? Sí, lo ideal es podar antes de las 8 de la mañana o después de las 4 de la tarde. La peor hora que no se recomienda podar es al mediodía en punto. Igual, como los humanos sentimos el solazo cuando vas a hacer un mandado a la 1 de la tarde o al mediodía, las plantas igual se resienten. Entonces yo digo, si usted ya sabe el menú de hoy, si usted va a hacer un arroz aguado, corta tu hierbabuena antes de las 8 de la mañana, la tenés ahí en un vasito con agua y luego la ocupás. Pero no sugiero que se corte después de las 8 ni antes de las 4 de la tarde, porque todavía, digamos, el clima en nuestros patios está todavía muy caliente. Entonces lo ideal es cortar cuando haya sombra y siempre la mañana es lo mejor. Tradicionalmente, de manera personal, ¿qué plantas utilizas para tu noche buena con Ramón? Bueno, ahí hay de todo, porque como nos gustan las ensaladas, entonces, por ejemplo, el cilantro, que aquí en Nicaragua ahora ya se consume más, que la gente le dice cilantro tico o algunos le dicen cilantro mexicano, puedes hacer una ensalada como el famoso piquito de gallo, puedes poner en lechugas tu vinagreta. Y bueno, allá se cocina de todo, porque como Ramón es indígena chorotega, él tiene tradiciones, digamos, muy arraigadas. Yo soy un poquito como más simple, más de Managua, pero ahí siempre se come, o sea, siempre hay hierba que utilizar para esta fecha. Estimada amiga, muchísimas gracias por estos consejos oportunos. Obviamente, los seguiremos al pie de la letra. Y recordá que la próxima semana tenemos una nueva cita verde. Así es, nos vemos en el Patio Verde el próximo viernes, siempre aquí en Voz TV. Y en Voz TV. Gracias por ver el video.